Bienvenidos a su programa Economía para Todos versión digital, un espacio donde les presentaremos la realidad económica y financiera de Panamá. Soy Alex Góngora, iniciemos. Las primeras cuatro compuertas del canal interoceánico llegaron a Panamá. Tienen un peso de 3.100 toneladas cada una y una altura de 57.6 metros de largo por 30.1 metros de ancho. Jorge Luis Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, nos da detalles. Estas son las primeras cuatro y luego esperamos recibir las próximas por allá por el mes de noviembre y luego las que siguen por el mes de febrero y las que siguen entre mayo y junio del próximo año. Los ingresos del gobierno central aumentaron 7.5 por ciento, situándose en 3.043 millones de dólares y los del sector público no financiero crecieron 5.9 por ciento, registrándose 4.507 millones de dólares. Desempeño y perspectivas económicas de Panamá fue el contenido del tema expuesto por el viceministro de finanzas, Darío Espinosa, en el décimo cuarto foro de inversionistas. El Fondo Monetario Internacional, casualmente y por primera vez, ha elevado su proyección de crecimiento para este año en 9 por ciento de crecimiento real de la economía. Digo que curiosamente porque siempre las proyecciones del fondo tienden a ser más conservadoras que la del gobierno, en este caso el MEF, nuestras proyecciones se mantienen entre 8 y 8 y medio por ciento para este año y como pueden ver, y como ustedes saben, a pesar del desempeño económico mundial, la desaceleración y los temas de incertidumbre que hay, sobre todo en la economía europea, Panamá sigue desempeñándose de manera eficiente, generando un crecimiento que está siendo mayormente aportado por la inversión de gobierno, acompañado también por la inversión privada que se ha estado realizando durante los últimos años. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre amnistía tributaria. Esto es parte de la estrategia que lleva adelante el gobierno nacional, de dar una oportunidad a las personas que se regularicen con la NIP y seguir con esta política de fomentar la cultura de pago de impuestos en nuestro país. Porque por ley, si después de tres periodos fiscales no puedes hacer una rectificativa y con esto se le está dando la oportunidad a las personas, también cuando se acogen a esta moratoria, a esta amnistía, la NIP no los puede auditar por los próximos tres años. La ejecución presupuestaria está desarrollándose a tiempo. El viceministro de Economía, Omar Castillo, nos da detalles. El funcionamiento, la ejecución está por el orden del 72.8%, el gasto de inversión está por el orden del 64.6% y el seguro educativo está en el orden del 97.3%. Ese es lo que es el sector público. Si nosotros tomamos la cifra del sector público no financiero, tenemos que en el tema de inversiones hay una ejecución de 67.4% del sector público no financiero, comparado con el gobierno central es una pequeña diferencia. El sector público en general es inversión 64.6%. En el sector público no financiero, estamos hablando de 67.4%. Con esta noticia concluimos nuestra emisión de hoy. Los invitamos a escucharnos en Economía para Todos, versión radio, los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Ancón, en las pantallas de CER TV, los martes a la 1 de la tarde cada 15 días. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!